hoy chicos hoy os queremos comentar en este caso de esta pequeña serval que veis tiene cuatro meses y acudió de urgencias a nuestro centro por presentar durante varios días un cuadro de vómitos aspiración lo único que notamos es cierto dolor abdominal bueno en estas especies es bastante difícil de valorar puesto que es un animal salvaje que se estresa mucho y obviamente no nos va a dejar palpar de todo que deberíamos palparle en las radiografías no se aprecia ninguna imagen extraña pero sí que es verdad que en la ecografía que vimos presenciamos ciertos cuerpos extraños no supimos identificar el origen de estos cuerpos extraños pero bueno estaban en el colon por lo que suponíamos que al pasar esos cuerpos extraños por todo el sistema digestivo y por el estómago habían causado una cierta gastritis y por eso nos dio esas esos vómitos hicimos analítica sanguínea para hablará sobre todo el estado electrolítico del animal en la que se evidencia pues sol y cloro bajos por los propios vómitos y desidratación que presenta gran estrés y no presenta el estrés y no presenta el estrés y no presenta el estrés para evitar en todo momento el estrés innecesario en este animal con una vía intravenosa con fluido terapia para poder lograr retratar a pandora y un antibiótico de cobertura a los dos días ya pandora comía por sí sola está totalmente adaptada a nuestro centro no presenta gran estrés y no presentaba vómitos así que es verdad que en la ecografía encontramos un hallazgo casual un quiste de unos un centímetro y medio aproximadamente en el peritoneo que no estaba ligado a ningún a ningún órgano adyacente por eso es por lo que un mes después le hemos citado para volver a revisar ese quiste para saber si ha crecido o si igual y en este caso sigue exactamente igual no ha crecido y no está causando ningún tipo de daño animal lo ideal que sería intentar coger una muestra o bueno o intentar quitarlo pero al ser un animal salvaje que se estresa mucho decidimos evitar cualquier tipo de tratamiento innecesario así como anestesia o sedación porque actualmente no está causando ningún tipo de daño así que nada chicos viendo que pandora come con normalidad el hallazgo caso que hemos encontrado no está causando ningún tipo de problema decidimos hacer que no todas las visitas del hospital sean algo negativo para ella así que no la metimos a la piscina como podéis ver aquí no todos los gatos huyendo el agua en este caso pandora se estuvo pasando bastante bien y incluso logramos que se metiera por sí sola y estuvo disfrutando bastante tiempo en la piscina recordaros que nuestro centro siempre permanece abierto 24 horas al día 365 días al año cualquier especialidad cualquier tipo de urgencia ahí estamos siempre disponibles o Fin. 1 2 2 2 1 2 2 2 4 7 2 6